Dada la delicada situación que afronta por orden público el sur de Bolívar, se ha cumplido la tarde del pasado lunes un consejo de seguridad en el municipio de Santa Rosa, donde se encuentra la población desplazada de lugares vecinos a esa municipalidad. El director de seguridad de Bolívar, José Ricardo Ardila, ha hecho referencia a estas conclusiones de ese consejo. Acabamos de realizar junto a los alcaldes municipales de Santa Rosa del Sur y Morales y las autoridades competentes un consejo de seguridad para atender la situación de los desplazados que están llegando de la zona del cordón minero de la Serranía de San Lucas. Dentro de esta primera reunión de trabajo llegamos a unas conclusiones y a unos compromisos. El primero es poner, hacer, realizar la atención humanitaria de las personas que se encuentran en el municipio de Santa Rosa, garantizarle la alimentación, garantizar las frazadas, colchonetas y las medidas de bioseguridad. El alcalde de Santa Rosa, Fabio Orlando Mendoza, ha hecho lo propio. Como municipio receptor de estas personas que vienen desplazadas de este cordón minero del sector de Montecristo y Morales, hemos venido realizando toda nuestra atención en cuanto al tema de censo, caracterización, ubicación y entrega de las primeras ayudas humanitarias en cuanto al tema de alimentación. Como lo dice nuestro jefe de seguridad a nivel de departamento de Bolívar, se está articulando con cada una de las diferentes entidades para poder atender de forma puntual esta situación, ya que se vienen presentando constantemente estas manifestaciones de la comunidad de este sector. La Defensoría Regional del Pueblo, a través de su titular Didier Rodríguez, había advertido mediante alertas tempranas de un posible desplazamiento que ahora ocurre en esta población del sur de Bolívar.